Cámara de Diputados, 62ª Legislatura, Partido Acción Nacional, ciudadanos que movemos a México. Arturo de la Rosa, diputado federal por Baja California Sur, a favor de ti. Arturo de la Rosa, diputado federal por Baja California Sur, a favor de ti. Lo que detona a Los Cabos con un desarrollo turístico importante es la pesca deportiva. Como legislador, como diputado federal, soy secretario de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados y una de mis prioridades es justamente el poder atender este sector en distintos aspectos y uno de ellos es el de preservar, que las especies reservadas a la pesca deportiva queden jurídicamente protegidas. Hoy día tenemos serios problemas porque embarcaciones de pesca comercial se acercan a nuestras costas y con el pretexto de pescar mantarraya, pescar tiburón, que ahorita está en veda, pues tiran sus redes. Las redes no son selectivas, las redes van levantando todo lo que a su paso encuentran y curiosamente están levantando más dorado, marlin, que las especies para las cuales tienen permiso estas embarcaciones. Si esto ha generado o se ha degenerado, de tal suerte que hoy estas embarcaciones ya no vienen a buscar el producto para el cual tienen licencia, vienen justamente por el dorado, vienen por el marlin y esto está afectando lo que es la pesca deportiva, que deja muchos mayores ingresos que la pesca comercial. En la ley lo que queremos nosotros eliminar es una palabra que se llama incidental. Estas embarcaciones, la forma en que depredan es justamente como te comentaba, vienen con permisos para pescar tiburón o mantarraya, pero lo que en verdad están llevando es dorado, pez vela, marlin rayado, marlin azul, marlin negro, tortuga, en fin, todo lo que su red lleva, pero básicamente el blanco de ellos es el marlin y el dorado. Entonces esto es una depredación y ellos lo justifican como si fuera una pesca incidental lo pesca por accidente, técnicamente es pesca incidental y bueno, como se justifica de esa manera y la ley lo permite, entonces ellos están llevándose todo este producto. En esta iniciativa y en la que coinciden varios de los diputados afortunadamente, es darle valor cero a la pesca incidental, es decir, todo lo que sea pesca incidental tiene un valor cero, pero además estamos en la idea de instruir mediante esta iniciativa a Conapesca para que sus oficiales de pesca puedan decomisar todo el producto que sea generado por la pesca incidental. Hoy estamos proponiendo que este producto decomisado, que se le puede estar dando a los niños que están en algunos albergues, se les puede dar a las casas de distancia social y a la gente que de verdad son de escasos recursos. Arturo de la Rosa, diputado federal por Baja California Sur. A favor de ti. Partido Acción Nacional. Ciudadanos que movemos a México. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura.